¡Aquí viene el Opel Inter de Los Ángeles, California, con 240 libras, LA Knight! Denver la está pasando de lo lindo y yo con Denver, la verdad que gracias familia, y sé que en casita están gritando también, pasándola de lo lindo, gracias por pasar su noche con nosotros aquí en Friday Night's MacTown. Vende un LA Knight que se está llevando cariño de verdad, y bien merecido por mucho tiempo frente a un Miss que está obsesionado con LA Knight, y luego de haber perdido ante él en Payback, como que el Miss no ha podido respirar bien. Y no es que la altura de Denver, Colorado le esté afectando, pero es que, como que no, no se puede quitar esa derrota de encima. Vamos a ver, en su camino aquí llegó a retar a Akira Tozawa, quien lo venció al Miss, pero esa espirita se la sacó del costado el Miss. Y ahora, viene a lidiar con esta otra espina, una espinota, debo decir, en LA Knight. Está crecido el Miss, retrocediendo un poco, pero ahí van, toma de árbitro, están enganchados. Por el pelo y todo, para llegar al candado a la cabeza, LA Knight, creo que sabe con quién está lidiando. Así que debió haberse esperado algo como eso, se va por abajo. ¡Ay! La tacleada lleva a la luna al Miss, imponente. No son las 2.40 que tiene de peso, es que sabe usarlas muy bien. A ver, a ver, no hablas de chiripazos y cosas por el estilo, es la actitud de LA Knight, eso está por verse. Mientras el universo le recuerda ciertos bochinches, por decirlo de alguna manera, que han salido acerca de partes de la anatomía del Miss. Pero ahí está pidiendo, pero no, por favor, no, porque yo estaba aquí, entonces usted... Y bueno, hay todo un truquito para engañarlo. Se queja porque no quería que le impactaran la cara, pero lleva de cara contra el esquinero superior a LA Knight. Espero que en sus casitas hayan dicho... Y siguen gritando al Miss, metiéndose con él, y está funcionando, porque mire, se desconcentra. Lleva raza de 7 peca para LA Knight. No sé cuán buena idea es esa. Grita el Miss de vuelta, que son masivas, dije. Y hasta el árbitro lo está peleando aquí, pero... ¡Oh, oh, 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 oh! Eso es un rascatecito, pica. Le regaló uno giratorio. Luego otro cortito y viene con más. Tienen una de poder, poderosa, puntos. ¡Oh, yeah! ¡Uh! Charles Robinson, el árbitro aquí, pendiente de la acción. ¡Oh! Se escapa el Miss de esa, lo lleva a las puertas, se aguantó, se aguantó LA Knight. ¡Y desanulcadora directamente para el Miss! Está medio blanque, está medio desaparecido. Pero no, le hizo oletorito. LA Knight lo llevó por encima de la tercera, regresa con un impacto de hombro. Se lanza, catapultándose con la cuerda superior. ¡Y uno, dos! Oye, y el Miss, después de tanto hablar, tanto quejarse y tanto quererle poner las manos encima de LA Knight, creo que tiene que hacer más. ¡Uh! Y me escuchó, parece, directamente a la zona media de la anatomía de LA Knight, termina dándole vueltita al mundo el líder del Yeah! Movement. Toma el impulso de las cuerdas, el Miss, uf. ¡Qué patadón! Directamente a la cara. Y un Miss que, bueno, le dijo a LA Knight que no está a su nivel, pero es lo que le dice a todo el mundo. Él dice, claro, nadie se puede identificar conmigo porque yo estoy en un nivel superior. Ustedes no saben lo que es tener la casa que yo tengo, la gran esposa que yo tengo, la gran familia que yo tengo, etc. Y es una actitud un tanto crecida. Y bueno, dice, me tienen que adorar por quien soy, lo que soy. Vamos a empezar con eso. ¡Oh! Dos veces campeón Grand Slam. No es poca cosa, eso hay que dársela. ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh! Y se estrella, pero igual, queda en pie. ¡Tiene lo suyo! ¡Guau! Pero qué rompecuellos está luciendo, Wayne Knight, con eso. ¡Bien! Y ahora directamente a la cara. Se le estaba protegiendo antes el Miss, pero ahora esa se la llevó y ahora directamente. ¡Uy, uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dueve! El Miss con una derrota aquí, yo no sé, se le caerá la cara, pero de vergüenza después. ¡No, no, no, no! ¿Qué es este jueguito? ¿Qué es este jueguito? Ah, claro, no, por favor. Piquete a los ojos, a espaldas del árbitro. A eso hemos llegado. Tipo columpio como suele hacerlo. Y luego rompecada para él, y hay de grandes problemas. Uno, dos, y ¡ay, ay, ay, ay! ¡Gantesca victoria hubiera sido! ¡Uh! ¿Podrá el Miss realmente desquitarse? Bienvenidos de vuelta a Friday Night de MacTown desde Denver, Colorado. Para todos ustedes, familias, para gracias por estar con nosotros en esta histórica noche y aquí sin sorpresas, sin árbitro, invitado especial, exactamente como lo quería el Miss, quien básicamente ha cantado una rompecráneos que va a acabar con LA Knight. Y este patadón puede estar dándole exactamente lo que quiere al Miss. ¿Será que LA Knight puede volverse a poner en pie en esto? ¡Oh, oh, oh, oh! Le redobló el asunto para el uno. ¡Dos! ¡Uf! ¡Uf! Muy cerca el Miss de salirse con la suya. Y LA Knight, queridísimo del universo, doble, doble en problemas. ¿Vieron ese gran rodillazo que le regaló? El impulso en las cuerdas, muy bien dicho, exigiéndole que se ponga en pie. Le está cantando que esto se acabó luego de decir que son masivas, pero fue directamente a la cara. LA Knight buscando la recuperación. ¿Será que llega en esto? Vuelve a levantar el codo en momento providencial. Lo doblegan, lo doblegan. Está completamente doblegado. ¡Uh, uh, 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 uh! No diría que domado, pero por ahí va la cosa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Rasante arrolladora! ¡El Reynaid! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Falanuca luego de cara con la TDT! ¡Se las sabe todas Elena! ¡El autoproclamado Mega Estrella luciéndose! Y eso es directo, pero se las disparó todas al pecho. Y viene... ¡Wow! Directamente a la cara. ¡Uno, dos, tres! El Miz no vino a jugar después de tanto hablar, después de tanto exigir un combate. Y el Miz no es gran fanático de John Cena tampoco. Recuerden que habló con un John Cena quien no podía ver, ni él ni nadie, porque entrevistó un John Cena invisible. Pero bueno. Hasta eso ha llegado el Miz, pero a su oponente lo puede ver ahora mismo. ¡Y uno, dos! Y él le da la vuelta al segundo. ¡Ey, ey, ey! ¡Sostenimiento! ¡Ah, no le agarró la trusa! ¡Pero por favor! ¡El A9 va a buscarlo! ¡Termina caído! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué inteligente! Eso le dolió más al Miz que a cualquiera. ¡Inteligentísimo El A9! ¿Vieron cómo impidió que lo reventaran en DDT? ¡Muy buen contraataque! Pero ahora... ¡Uh, muy bueno! De parte del Miz también. Crédito a quien crédito merece. Y ahora lo pone donde lo quiere. Fue directamente al pecho. ¡Incluso a la barbilla! Y ahora doble estocada al pecho. Esto podría ser todo. ¡Uno, dos! ¡Tri! ¡No sé cómo se escapó de esa familia! Porque eso fue brutal. La verdad fue una muy buena secuencia de parte de la celebridad mayor el Miz. Esto se trata de venganza. Se trata de corregir un error. Una derrota que debe ser sacada de los libros de historia según el Miz. porque no logró hacer lo suyo frente a LA Knight en payback. ¡Uy, uy, uy, uy! Lo esquivó providencialmente bien LA Knight. Ahora lo bloquea y le regala una. ¡Uy! Le regala dos directamente a la cara. Tercera. Cuarta, cuarta, quinta. El movimiento del Yeah en toda su apogea. ¡Uf! Lo colgaron como ropa recién lavada, pero sucia. ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! Porque llegó la BFT. Blunt, Forrest, Troma, la contusión. ¡Déndole la victoria al LA Knight! Gracias, familia.